Seca Comunidades Siete de diciembre de 2001 La Tempestad de la Segunda Guerra Mundial entra en su séptimo mes Sin... Las Tropas Japonesas... Pendejos El Ejército Alemán esta a Las P watas puertas de Moscú y deja 6 millones y medio de pacas La Alka Tres semanas después No mames weh Muchos meses después Poco después de lo último que viste Adam subió varios puffs el 18 de noviembre Como siempre, te los he traducido al Japóes Para más comodidad Para todos los que preguntan Si soy un foto El antiguo narrador se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Hola Cuarao Siis, se lo diré Siis Hace muchos años En suelo tejano Siempre dijo que quería ser enterrado en su ano Así que a mi hijo mayor Lil Stevens Le dejo mi compañía Tiene un valor de 6 millones Así que... Retírese Ella no puede decirme lo que... Retírese Es asombroso lo lejos que cae la caca Y vaya como rueda No son No si son No si son Romperé el sello Colocado por el mismo red 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 Tazón Señora Gastins ¿Estamos grabando? Así es señor No La única forma en que puedo remediarlo es No dejándote nada Lo sabía Lo sabía